El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, destacó los significativos progresos de las fuerzas ucranianas en la región de Yarkov, al noreste del país, donde el ejército ruso se habría visto obligado a abandonar una treintena de localidades, a la vez que apuntó que la contraofensiva de Kiev se había visto beneficiada por el respaldo militar de Washington. Yo creo que no podemos predecir exactamente cuál es el futuro o cuándo se va a llegar allí y cómo va a suceder esto, pero obviamente hemos visto mucho progreso. Remarcó Blinken en una rueda de prensa en Ciudad de México, donde se encuentra de visita, a la vez que agregó que Kiev había aprovechado la asistencia militar internacional para buscar recuperar territorio ganado por las fuerzas de Moscú. Lo que han hecho es realmente trabajar de forma muy metódica, muy planificada y, por supuesto, se han beneficiado con el apoyo importante de los Estados Unidos y de otros países para asegurarnos que Ucrania tenga los equipos que necesita para poder seguir haciendo esta contraofensiva. Se trata de la primera contraofensiva real y exitosa de Kiev desde el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania, que comenzó en febrero de este año. Ese es producto, como yo dije, del apoyo que nosotros le brindamos, pero por sobre todas las cosas es el producto del valor y de la resiliencia del pueblo ucraniano. Precisamente, la semana pasada Blinken viajó a Ucrania para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una visita sorpresa al país europeo y anunció nuevas ayudas por valor de 2.700 millones de dólares. En total, la asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania se eleva aproximadamente a 15.200 millones de dólares desde el comienzo de la presidencia de Joe Biden.